Jerusalén Jerusalén Hermoso hogar, lleno de amor Glorioso heredero Hielo de luz Hielo de paz Y glorias Mil Descenderá En alto de Dios Como una esposa Ataviada Vendrá Inconmovible construcción Es la ciudad De nuestro Rey Preciosas piedras Jasper son Resplandecientes Como cristal Son doce puertas Que abiertas están Hielo de ángeles Que guardan su entrada Jerusalén Nueva ciudad Nueva ciudad Jerusalén Se encierra en ti La santidad Pues no estará El que hace mal Habla mentira Y falsedad Solo el que ora Justicia y verdad Solo el que ora Justicia y verdad Que no ser éis Yo soy Toda la vida Odio Toda la vida Gracias.